¿Qué es la unión política y jurídica? En el siglo XVI, cuando Andrés Laguna pronuncia su histórico discurso, lo hace influido por una Europa desgarrada, por la miseria, por las guerras cainitas de religión. La expresión de guerras de religión es como agua seca, pero es así, los unos contra los otros y por la amenaza exterior que estaba protagonizada por los turcos. Era, por tanto, un discurso necesariamente pesimista en cuanto a la constatación de lo que estaba ocurriendo en aquella Europa del siglo XVI, y al mismo tiempo un canto de cierta esperanza, incluso, podríamos decir, un cierto reproche a los actores, a los príncipes, del momento, ¿qué estáis haciendo? Y lo hace, repito, con una cierta tristeza o melancolía. Ahora, el discurso tiene que ser necesariamente muy distinto, y lo que yo dije el otro día, el mensaje, los contenidos y las ideas que expuse, pues están movidas por una fuerza motriz que es la esperanza, pero también el optimismo. Es decir, no solamente que vamos a llegar a algo, es que ahora mismo ya es mucho lo que tenemos. O sea, que el discurso necesariamente tiene que ser mucho más optimista, 475 años más tarde. Los nacionalismos, creo que son, o el nacionalismo, por utilizar un concepto genérico que abarca todas las manifestaciones, de esta forma de entender la vida política y social y cultural, se han convertido en uno de los grandes enemigos del proyecto de la Unión Europea. En la elección que se impartió el otro día en el centro segoviano, en Madrid, intenté efectuar una distinción entre el regionalismo, que antes preguntabas por las regiones, y el nacionalismo. Y creo que el nacionalismo en sí mismo es malo, porque es excluyente, es negar, es expulsar, es rechazar al otro, mientras que el regionalismo es afirmar, es integrar, es mostrar lo que se tiene con los brazos abiertos. Es decir, esto es cuanto tenemos, esto es como somos, os lo ofrecemos, pero seguros de que podemos mejorarlo, y que no queremos pretender con ello decir que seamos mejores. El regionalismo une, y es la forma de expresar la identidad singular de cada grupo humano, con una vocación universal, mientras que el nacionalismo lo que hace es excluir al otro, por razones étnicas, religiosas o culturales, lingüísticas, con el presupuesto implícito de que el otro es inferior y por tanto hay que rechazarlo. No podemos imaginar en estos momentos en que la Unión Europea, repito, es unión de estados, una unión desintegrada en que los estados vuelven a adoptar la forma en que tuvieron los años de la Edad Media. Esto sería simplemente la desmembración y la destrucción del proyecto. Yo creo que obliga simplemente a respetarla. Bastaría con que respetáramos en la Unión Europea las normas, tanto a los nacionales como a las de la Unión, como para entender que realmente el nacionalismo tiene cabida. Me estoy refiriendo al nacionalismo extremo, el que se articula por medio de discursos separatistas y que pretende la desarticulación de este proyecto basado en la fortaleza de los estados. Imaginemos una unión en la que realmente Francia no es Francia, sino que es Bretaña, lo que es la Lorena, o que es Normandía, o que es la Provenza. Esto sería simplemente imposible. Sería no la unión, la desunión para siempre. Creo que el fraude en el que yo he estado trabajando es el fraude económico, el fraude de subvenciones, los presupuestos de la Unión, y a lo que te refieres es más bien a una fraude de ley, o una vulneración de la ley, o una autorización indebida de los mecanismos legales, violando o no respetando el espíritu de la norma. Yo soy una persona muy práctica, de espíritu muy práctico, en esto soy muy anglosajón, o podríamos decir muy castellano, y al mismo tiempo que tengo un espíritu práctico, tengo una fe ciega, ciega en la justicia. No puedo reprocharle la justicia más que una cosa, que no tiene el ritmo de un Ferrari, sino más bien el de un empaquidermo. Pero la justicia, tengo la certeza absoluta que se va a imponer. De hecho ya se está imponiendo, aunque con los ritmos y las formas propias de la justicia, que repito, su fuerte no es la velocidad. Bueno, pues Lola ha sido la vanguardia, una de las vanguardias en la construcción europea, porque realmente ha estado operando en un terreno que era cuasi nacional, reservado a las competencias, a los sistemas nacionales, es el derecho penal, y ha estado actuando como una vanguardia en la construcción europea durante los últimos años, concretamente en su creación en 1999. Y lo que ha venido haciendo es facilitar el terreno, como dicen, es paving the way, es decir, preparando las cosas para llegar a lo que en la actualidad ya ha ocurrido, que es la creación de instancias de carácter penal en el plano superestatal. Estoy refiriendo a que el día 12 de octubre del año 2017, la Unión Europea creó la Fiscalía Europea competente para luchar contra el fraude europeo. Esto es lo que ha venido preparando a lo largo de los últimos años la OLAF, trabajando con herramientas comunitarias de naturaleza administrativa, pero en un campo penal. Es decir, había una cierta contradicción entre el qué y el cómo, pero el objetivo era el mismo, luchar contra el fraude, porque es una manera de legitimar las políticas de redistribución de riqueza en la Unión Europea y de realización de políticas que van a permitir la culminación de los objetivos establecidos en el tratado. La lucha contra el fraude y contra la corrupción es un presupuesto legitimador. Y esto, repito, es lo que ha hecho la OLAF. Ha sido una vanguardia, un ariete, un agente adelantado, facilitador del proyecto. Y ahora mismo, de la misma forma que la Unión Monetaria fue un desafío y poner el manifiesto que podían llevarse a cabo políticas monetarias por encima de los estados, ahora se va a poner el manifiesto que se puede llevar a cabo estrategias de carácter penal por encima de los estados a través de una instancia cuasi judicial del Ministerio Público, como es la Fiscalía Europea. Un impacto personal, sobre todo, quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir amistad con él, porque era totalmente inesperado un hombre de su aparente fortaleza física y que la demostró en su lucha implacable y ejemplar contra los desafíos que plantearon quienes todos sabemos. Un choque emocional, una enorme tristeza, y al mismo tiempo la sensación de haber dejado un hueco muy difícilmente colmable, porque José Manuel Mazza es un personaje público, una autoridad y un hombre verdaderamente irrepetible. Tanto lo profesional dio muestras de una valentía de la que estamos muy necesitados en momentos de crisis. La prudencia es un valor, esta estabilidad, pero a veces la valentía es algo imprescindible para hacer frente a desafíos de cierta naturaleza. Y bueno, se nos fue tan rápida como inesperadamente, como largo será el recuerdo de que ha dejado, porque su legado está ahí, es decir, humanidad a raudales, profesionalidad en todos los sentidos, valentía, como he dicho, y la firmeza, y al mismo tiempo el testimonio, que la gente sabe que la Fiscalía está para servir. Creo que lo demostró la Fiscalía con su ejemplar actuación en la lucha contra lo que ocurrió en los meses de otoño del pasado año, y lo va a seguir haciendo. José Manuel Mazza, creo que ha sido el gran interlocutor entre la Fiscalía y la sociedad, que ha hecho valer que realmente los fiscales somos abogados del común, somos abogados públicos, pero que no estamos trabajando para el Estado, estamos trabajando en el Estado, a partir de instancias públicas, pero para servir a la sociedad. Y creo que eso queda demostrado, y ha servido un poco para reconciliar, o reconciliar para encontrarnos, pues una sociedad y un ministerio público que, digámoslo así, son, han sido dos realidades sociales e institucionales que no han ido siempre de la mano, ¿verdad? La Fiscalía creo que es uno de los grandes desconocidos en la sociedad española. Todavía no he tenido oportunidad de trabajar con él, pero el perfil que presenta y su experiencia y sus cualificaciones, es cierto lo que es el desarrollo de su vida profesional, hace prever que sea un gran fiscal general del Estado. No te equivocas en nada, porque en tantas cosas es que es imposible encontrar un personaje que ni tan siquiera lo pueda igualar. Maracela fue mi maestro en muchas cosas, junto con mi padre, claro, es la persona que más me ha influido en la vida, y era un ejemplo diario, era como un libro abierto, que por cualquier parte donde lo abrieras no hacía más que comunicar sabiduría, esa sabiduría que no se aprende ni tan siquiera en los libros. Un hombre de una rectitud excepcional, de una inseguridad y una dignidad insobornable, como lo demostró en momentos más difíciles de su vida, por lo que a él le tocó vivir en aquella España rota, desgarrada, de los años 40 y 50, que él vivió en oscuras prisiones, y lo vivió con una gran dignidad y jamás levantó su voz contra nada ni contra nadie. Y luego, en el ámbito cultural, Maracela fue, como diría yo, uno de los personajes de la historia de España en el que le tocó vivir, uno de los grandes hombres del arte de la República, un prohombre de la cultura que se convirtió en una estrella rutilante en el universo cultural y artístico de los años 30, que se culminó cuando, en el año 32, obtuvo el Premio Nacional de Folclore. Por tanto, estamos hablando de un hombre que, excepcional, uno de los grandes segovianos de la historia, antes hemos hablado de Andrés Laguna, pues Agapito, es uno de los grandes personajes a caballo, el siglo XX, que nació en el siglo XIX, pero vivió prácticamente hasta su muerte en el año 83, el mes de febrero, un personaje, de los grandes, grandes personajes de la historia de Saoia, y su contribución fundamental en la recuperación del folclore, pues le permite constituirse en un símbolo de nuestra identidad como segovianos. Hay un libro que escribió mi padre, yo fui testigo de la gestación de ese libro, porque se efectuó a través de entrevistas grabadas en radiocasete, lo que existía en aquel entonces, estoy refiriendo a los años 70, finales de los 70, y principios de los 80, la fallección en el año 83, como acabo de indicar. Bueno, pues el título de escribió es Agapito Marazuela, y el subtítulo reza del siguiente modo, o el despertar del alma castellana. Agapito creo que nos representa, nos simboliza a todos, son los personajes, símbolos, mitos y realidad de un gran pueblo, que sin pretender ser mejor que nadie, es muy mucho lo que es. En una ocasión, y Agapito nos ayuda a hacer esto, se me preguntó acerca de mi identidad y mi conciencia como segoviano, y dije, claro que la tengo, y bien claro, yo siempre he ido por todo el mundo diciendo que era un fiscal español y segoviano. Y dije, en aquella ocasión, hablando de identidades, que reto a cualquier catalán que me demuestre que es más catalán que segoviano soy yo. Habría que diferenciar las clases de guitarra, porque yo lo primero, mi primera relación con Marazuela, fue como discípulo suyo de guitarra, pues con las partituras de Tarra, de Sor, de todos los clásicos, yo estudié la carrera de guitarra con él, pues él con la partitura a menos de un palmo del único ojo que tenía, con el que veía y no mucho, y pues siguiendo la partitura con pás tras con pás. Estábamos en las dos sillas, en frente, y la partitura en medio, que él se acercaba, la interpretaba y luego la interpretaba yo, al dictado, pero teniendo siempre la partitura adelante. Y luego, pues cuando a los 14 años inicié, impulsado por mi padre, que lo tenía muy claro desde el principio, su objetivo era que yo tocara la bulzaina, y bueno, pues esto ocurrió cuando ya tenía, según Agapito, condiciones físicas para poder iniciar el estudio de un instrumento que requería ciertas condiciones de fortaleza pulmonar, y de musculación, etcétera, etcétera. Eso ya, la bulzaina, fue todo de oído. He tenido la fortuna, el privilegio de tener un gran oído musical, que eso no dio ningún mérito, claro, porque se tiene o no se tiene, y lo he educado desde que era niño, a los 8 años, cuando alcancé en mi carrera como músico, porque prácticamente ya ser un músico profesional, ¿verdad? Y entonces todo fue de oído. A veces él acudía al cancionero, repasaba algún pasaje, algún compaso, miraba alguna cosa, algunos trinos, en fin, alguna resolución de una frase musical, pero él lo tocaba y automáticamente lo captaba todo por oído. Por tanto, música a la partitura, a la guitarra, y tradición oral, como en el siglo XVIII, de la misma manera que él había aprendido de sus maestros, con la bulzaina. Bueno, son cinco años ya de creación del instituto, se creó en julio de 2013, perdón, 12, se presentó en enero de 2013, y yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de la diputación provincial, y necesariamente, por ser justos, hay que citar el nombre de quien lo ha impuesto, el presidente de la diputación, que es Francisco Vázquez, una decisión muy personal, lo tenía muy claro, y ha sido y continúa siendo el cauce que ha permitido un desarrollo enorme de la búsqueda de la identidad de los elementos tradicionales en torno a las diversas manifestaciones de la cultura en Segovia, la musical y otros tipos de manifestaciones culturales. Volviendo los ojos atrás, al comienzo de la andadura del instituto, un lustro, cinco años, uno se queda asombrado de lo que ha llegado a hacer, ediciones, libros, premios, la dimensión tanto la más científica en el tema antropológico, como de investigación, desarrollo, recuperación, si tantas cosas se ha hecho que se necesitaría más de una entrevista, desde luego los gobiernos pueden estar muy orgullosos de que luego los recursos que se destinan al instituto están muy bien empleados, porque repito que es muy difícil hacer más y mejor en menos tiempo, esta es desde luego mi opinión. Aquí ha ganado, desde luego, la versión legal sobre la folclórica. Tengo dos hijos que son licenciados en Derecho, los dos, además de ellos son licenciados en Ciencias Económicas, Empresariales, y uno de ellos sí se dedica, es abogado en Madrid, es jurista, el otro es consultor, es jurista, pero jurista más economista que jurista. Pero sin embargo, a pesar de que al menos dos de mis hijos, si no tres, tienen unas condiciones musicales, desde luego en el radar de su padre, y para haberse dedicado a la música, pues a Dios no le llamó por estos caminos. Tocan algún instrumento, pero desde luego no he podido en esto hacer como hicieron tantos dulcineros, convertir a sus hijos en acompañantes redoblantes. En mi casa he tenido que buscarme otros recursos, hijos de amigos, para que me acompañaran. No he podido ser. Música 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 Música